Un agente de seguridad privada hirió de bala a un hombre que se encontraba en una banca de lotería. Un hecho ocurrido la mañana del pasado domingo en el sector Las Mercedes del municipio de Tenares, provincia de Hermanas Miradal. Rafael Luna Fabián Chicho, de 32 años, fue llevado al hospital público Ángel Concepción, a consecuencia de presentar herida por arma de fuego en sus dos piernas, que se las ocasionó Winson Hill Javier, de 39 años, quien se desempeñaba como vigilante de la compañía Metrum en la banca de lotería Loteca, según informaron las autoridades. De acuerdo a personas en el lugar, el hecho se produjo cuando Chicho llegó a dicha banca con un cuchillo a agredir al guachimán. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palango.